Uff, este ya, este dibujo ya me da muchísima pena, la verdad que no lo iba ni a leer y dice, querida Sara Muy buenas, platanitos del terror, madre mía chicos, que tal, bienvenido hoy al canal Y hoy vamos a hacer una, bueno, hace ya tiempo hice una sesión que se llamaba Las 10 frases escalofriantes y aterradoras dichas por niños Pero hoy vamos a hacer como un top de dibujo hecho por niños Porque ya sabéis muchos de vosotros que a lo mejor estáis viendo al colegio y todo eso Que cuando termina, bueno, a finales de año, los profesores te piden que hagas unos dibujos, ¿no? De nieve o algo así para llevárselo a tus padres, ¿no? Pero hay niños que dibujan cosas aterradoras y súper escalofriantes O sea que yo pienso que esos son niños que dibujan eso porque han tenido pesadillas Han tenido cosas malas en su vida, ¿no? Y a lo mejor lo pasan mal o ves que sus padres hacen cosas que no deberían Delante de los niños y cosas de esas y por eso los niños dibujan esas cosas Ahora vamos a ver los dibujos Y bueno, espero que os guste este vídeo Y ya sabéis, si os gusta, dejad un buen like Venga, dejad un buen like, coño, que me ayudáis un montón y me apoyáis encima Madre mía, qué guapo, mira el pello ¿Te gusta el pello? Aquí enseñando tatuaje, el cuello pico El pelo parezco un bosque, ¿no? Como no busqué un peluquero ahora mismo Sinceramente lo pasaré más en el futuro Porque obviamente esto va a seguir creciendo Y aquí puede salir Slenderman Jet de Kille matando a Slenderman O sea, se puede montar un pleito creepy en mi pelo, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos de tontería Y vamos a ver las fotos aterradoras De niños Aquí estamos ya con la primera foto Y dice, se titula Hulk aplasta a las Kardashian Las Kardashian creo que son las chicas estas que tienen un programa de televisión Y dice que Hulk aplasta a las Kardashian O sea, este chiquillo tuvo una noche tormentosa Y dijo, hostia, pues Hulk, el hombre verde, mató a las Kardashian Y por aquí dice, Hulk mata a las Kardashian Y fin Pero ahí no queda todo, ¿vale? Ahí no queda todo con las Kardashian Que ahora una niña dibujó una cosa aquí Muy, pero que muy perturbadora Hombre, puede ser un dibujo ya pensado, ¿no? Pero dice, el mejor amigo de una pequeña es un marciano O es una cucaracha ¿Qué coño es eso? Para mí que es una cucaracha en forma de... No, no Las cucarachas tienen antena, creo Un miniputero Pero es el mejor amigo Hostia puta, ¿será había ahí un marciano? Esto no puede ser Esto no puede ser Madre de Dios Santísima La cosa va de marciano O sea, si los marcianos existiera Que yo creo que sí existen, ¿vale? Porque yo una vez por la noche Me levanté Me asomé por la ventana Y sabe que había aquí O sea, me asomé Y justo delante de mí O sea, había un platillo volante Y me dijo, sube Y le dije, no Y bueno, vamos a leer esto Porque es con la friante Dice, no me lleven a mí Llévasela a ella Y pone ahí, o sea, como que Dice, una niña sacrificando a su hermana Para los aliens Tía puta Y mira el dibujo Que cabrona la niña, ¿eh? Yo no sacrificaría a mi hermana Ni de coña O, bueno, no tengo hermana Pero, hermano Yo no sacrificaría Vamos, es que me pelaría Con los aliens, ¿no? Hombre, y si Tengo que decidir Pues El perro no, ¿no? No sé, no sé ¿Qué le daría? Le daría, yo qué sé Un bocadillo de chope Al alien que se vaya O algo Yo qué sé Dejadme en los comentarios ¿Qué haría vosotros? ¡Uh! Esta foto sí que es el calofriante, ¿vale? Ya vamos subiendo el tono Y ya va Ya va paro haciendo ya Fotos muy perturbadoras Y fotos ya Que de verdad Me aterra Me aterra Y me deja los pezones Tiesos como una gamba, ¿vale? Y dice por aquí Cuando la hija se enoja con su papá Y le hace un dibujo Con un cuchillo Con un cuchillo Cortándole la cabeza Al padre El pobre padre Con los ojos cerrados Y llorando Esta foto ya sí que es peligrosa A mí me hace eso mi hija Y Hostia puta Hablaría con ella seriamente, ¿eh? Aunque os peleéis con vuestros padres Por favor No penséis cosas malas Por ellos Ellos hacen todos por vosotros Y si os tuvo a vosotros Y si estás tú vivo Es porque Tus padres Te quieren, ¿vale? Así que no hagas ninguna locura Como esta Porque Me pone el corazón triste Y no quiero verme triste Por favor Los padres siempre Arriba Yo ya no sé ya Qué coño hacer, ¿vale? Pero aquí dice ¿Qué dibujaste, hijo? Y dice Vive dentro de ti Te rinde Ante él Con placer Él es Satán O sea Vive Satán Dentro del padre Qué cosa más perturbadora Chavales Mira los dibujos Yo veo esos dibujos Que mi hijo me dibuja Y de hecho es correr Bueno Este dibujo ya dice Un entierro muy divertido Y dice por aquí Yo y papá bailando En la tumba de mamá Supongo que A lo mejor Por desgracia Muchos han perdido Su madre O cualquier cosa de esas Que lo siento desde aquí Es una cosa que no me gusta hablar ¿Vale? Pero A lo mejor es un sueño Que tuvo el niño De que estuvo con la madre Feliz O algo así Y por eso se puso a bailar En la tumba O por eso dibujó eso El niño La verdad que Me cuesta hablar de estas cosas Porque Yo quiero montar a mi madre Y supongo que vosotros también Y nunca me gustaría pasar Lo que Puede pasar Con el tiempo ¿No? Porque aquí Todo el mundo Somos iguales Como siempre digo Y siempre Podemos desaparecer Podemos irnos Y Lo que queda aquí No es que no quedamos nada Nos matamos Y morimos Y nos vamos Y ya está ¿No? Por desgracia La vida es así Uff Esto es otra foto Muy perturbadora Dice El amor de un niño Es el más sincero Y le dice Te amo Te amaré Cuando estés muerta Por favor niños Si tenéis problemas Con vuestros abuelos Yo que sé Por favor No hagáis esas cosas Tío Que cabrón El niño Este Te amo Y te amaré Cuando estés muerta Dice ¿Sabes? Que desgraciado Pero bueno Me hizo un poquito desgraciado Pero que sincero Un cabrón Y este es otro dibujo Que muchos de vosotros Porque yo he leído Muchísimos casos De amigos Imaginaria ¿No? Amigos imaginarios Amigas imaginarias Y dice Que creó un ser Con ojos siniestros Y muchos brazos Yo nunca he tenido Por así decirlo Un amigo imaginario Pero sí que cuando era pequeño Tenía sueños Muy perturbadores Y a lo mejor Me soñaban cosas Que luego aparecía En la vida real ¿No? Y no sé Dejadme en los comentarios Vosotros Si hubieran tenido Amigos imaginarios O cosas de esas Y si habéis dibujado Cosas de estas También me interesaría Por aquí está Este dibujo Que dice Que miedo Un dibujo De los amigos imaginarios De un niño De cinco años Un niño De cinco años El amigo imaginario Creo que es Slenderman Fijaros en la foto Es Slenderman Creo yo Es Slenderman Pero el otro Sí, sí Es que es Slenderman Es Slenderman Hostia puta tío Que la leyenda de Slenderman Es cierta chicos Es cierta Se pone un calcetín en la cara Y ya está Esto sí que es otra cosa Que he leído también Muchas veces por ahí Y se titula Ayúdame mamá Y dice por aquí Niño Que dice que este monstruo Le sigue Y mamá no puede verlo Ya sabéis que los niños Pueden ver cosas Que los adultos No pueden ver Y la verdad es que Si este niño Está viendo este monstruo Por favor Yo que sé Échete agua bendita Vete a la cura Métete en una piscina Con agua bendita O algo Porque es que yo veo eso Y es que me da un paro Cardiaco Hostia que me mato Y todo Ay Ay Dios mío Me da un paro cardíaco Y me muero Pero que rayos Y dibuja el niño Calibalismo humano ¿Vale? Eso ya es como Que el niño Ha visto un cerdo Comiéndose una cabra No sé si lo dije bien Pero bueno Pero bueno El niño dibujó ahí Calibalismo O sea Yo no me podría comer Una carne humana Es que sería eso Muy perturbador Bueno Es que estaría buena Es que no sé Ni lo quiero pensar Porque es que eso es Sería muy Pero que muy malo Esto ya Esto ya Está subiendo De un nivel Extremo Supersónico Superpowerflower In the morning ¿Vale? No sé lo que acabo de decir Pero ¿Qué coño es esto? Mi hijo Me disfraza Me disfraza no Me dibuja esto Y me pega un tiro en la cabeza Esto me erizó la piel Dice Y abajo dice Dibujo a su ancestro Que lo visita a través del espejo Que lo visita a través del espejo Uff Este ya Este dibujo ya me da muchísimas penas La verdad que no lo iba ni a leer Y dice Querida Sara Y abajo Está el dibujito ¿No? Y aquí en inglés Pone esto ¿Vale? Porque aquí lo traduce Y dice Querida Sara Sé que me amas mucho Pero yo te amo incluso más Cuando estás muerta Pobre niño Que a lo mejor tenía una amiga Y la amiga esa falleció Por cualquier cosa Fue con una pelota La cogió un coche O vete a saber ¿No? Uff Que bonita frase ¿No? Para Para el niño ese Que recuerda a su amiga Y le hace un dibujo ¿No? Pero ¿Por qué la vida es jansi de mierda? ¿Por qué es jansi de mierda? Pero bueno Todo el mundo nos tenemos que morir Está el mundo Todo el mundo Esto es una puta mierda Esto sí que me ha pasado a mí ¿Vale? Cuando era pequeño Esto sí que me pasó a mí Bueno pequeño Y también de grande Me ha pasado Dice ¿Qué sueño tan raro? ¿No? Y aquí dice O sea está el dibujo Y dice Cuando cortan Mientras duerme A mí me ha pasado A mí me ha pasado De que estoy durmiendo Y noto como presencia Al lado de mí Como que hay alguien Al lado de mí Pero obviamente No lo veo con el cuchillo Pero Ni la sangre así Por toda la pared ¿No? Pero Uff Me ha pasado Me ha pasado eso Y Uff Que espeluzante La verdad que Son cosas paranormales Estas que Que suelen pasar En la vida Bueno Platanitos Hasta aquí hemos llegado Y si os gustó Este vídeo Y eres nuevo Y no estás suscrito A este canal Por favor Suscríbete Abajo al botoncito rojo Le dais click Luego le dais a la campana Y ya sois los putos Amos del amo Amos del amo Del amo Y del más amo Y si os gustó Este vídeo Y queréis que hagan Más cositas de esta Por favor Dejadnos también En los comentarios Y dejar un buen like Que siempre ayuda muchísimo Así que nos vemos En el siguiente vídeo Y por favor También suscribiros A mi canal secundario Que pronto haré Unas cosas Que vais a flipar No voy a decir El qué Hasta que lo tenga Todo configurado Todo preparado Porque van a venir Cositas muy chulas Así que chavales Nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 ¿Por qué hago Estas normalidades tío? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!